Esta estatua es una celebración de nuestra reunión. ¿No lo ves? Claro, la estatua. La guardiana de Santa Clarita seguramente es Paulina. Sigo sin saber cómo se distinguen ellos de los humanos. O sea, a mí me parecen humanos. No veo características raciales diferentes. En plan, no le veo cuernos, no le veo dientes, no le veo cambio de color del tamaño de las orejas. ¿Qué es eso? Si, no, no le veo. ¿Tienes decidido por un nombre para ella? Bueno, es modelado por el trabajo de Paulina de Gaulle, así que yo pensé que simplemente llamamos Paulina. ¿Para una vez? ¡Para una vez! ¡Soy un gran desastre en el temporo displacer! ¿Tienes pases de viaje? ¿Es demasiado hábito para decir por si? ¿Qué es lo que pasa? Vale, vamos bien. Primero es a la izquierda y luego es a la derecha. Bueno, pues nos toca enfrentarnos a Paulina. ¿Por qué? ¿Por qué? Because I was there, my sweet girl. I saw what the humans did all those many years ago. I remember now. It was supposed to be a celebration of unity. And I was the star attraction. That wasn't enough for the humans, though. Celebration turned to betrayal, then to death. I take no pleasure in this. But we're all slaves to our nature, I suppose. Paulina, please! You're not wrong, dearie. I'm not at all dressed for a funeral. Oye, oye, pero ¿cuántas veces atacaba por turno? Solo 54. Vale, y yo le lanzo una bola de fuego y es resistente al fuego. Es débil al electro. No, encantamiento, ¿en serio? Creo que es encantamiento. No, 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 no. ¿Por qué no me puedo defender contra los enemigos? ¡Qué encantamiento! Vamos a ver qué pasa exactamente cuando hacemos lo de derrotar una mano Porque no creo que sea como el otro robot, ¿no? Que tenga un núcleo que se repara o algo así ¿Otra vez? Vale, no me puedo atacar Vale Lo peor es que lo de encantar lo hace con ambas manos Vale, vale, vale Ya está Vale, vale, chris bell Bueno, supongo que fue obligado a terminar de esta manera Terminadlo, querida Yo planeo dejar un hermoso hermoso No, no lo podía nunca No tú, Paulina Por favor, ayúdame a entender Y sé que quieres salvar a la renna Pero para sacrificar a todas estas personas inocentes Las rennas también estuvieron inocentes, sweetie Eso no justifica nada ¿Por qué? La 땅 general Realmente ¿De verdad? Así, sin más. Uno de los generadores. ¡Un otro! ¡Estamos rápidamente! ¡Deactivá-lo! Parece que los generadores... Bueno, pues ya está. Llevan dos. ¿De verdad? Llevan dos.